Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy quiero enseñarte los nuevos lanzamientos de tres diferentes modelos de teléfonos móviles indestructibles, los cuales han llegado al mercado con un equipamiento de novedades y avanzadas mejoras tecnológicas para brindarnos una combinación de ultra resistencia, elegancia y tecnología. Además, son teléfonos muy completos que de seguro no tendrán nada que envidiar a muchos otros de gama alta. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos de teléfonos resistentes para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no te dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 3, tenemos al Duji V20S. Este nuevo modelo reciente de teléfono de la marca Duji, no solo hereda el diseño clásico de la marca, sino que también desarrolla un nuevo diseño de pantalla trasera que es mucho más refinado, conciso y elegante. Este diseño innovador crea una apariencia estética única de textura lila de cuero, al tiempo que proporciona un agarre sin costuras para mayor protección y durabilidad. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas, con una respuesta táctil ultra sensible y colores sedosos, lo que proporciona una calidad de imagen de ultra alta definición. Su pantalla trasera de 1,58 pulgadas te permite ver la fecha y la hora, incluso cuando la pantalla está boca abajo. De igual manera, podrás ver notificaciones, batería y controles de música en la misma pantalla trasera. Su potente procesador Dimensity 6020 de 8 núcleos está equipado con un rendimiento emblemático, gran potencia y un funcionamiento estable y suave. Este Duji V20S cuenta con 32 GB de memoria RAM, las cuales te brindarán la potencia absoluta para manejar multitareas y aplicaciones exigentes sin problemas y sin experimentar ningún retraso o desaceleración. Su almacenamiento de 256 GB de capacidad te facilita guardar todos tus archivos sin la preocupación de estar limitado. En el apartado de cámaras, cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, que te permitirá capturar fotos increíblemente detalladas y vibrantes, tomar fotografías de alta definición desde cualquier ángulo y tomar fotografías satisfactorias con alta calidad. Su cámara de visión nocturna de 24 megapíxeles, captura momentos fascinantes incluso en los rincones más oscuros. Además, su tecnología de sensor avanzada y sus potentes capacidades de procesamiento de imagen funcionan en armonía para ofrecer una calidad de imagen excepcional. La cámara de gran angular de 8 megapíxeles te brindará un campo de visión más amplio en tus fotos con el mínimo esfuerzo. La cámara frontal de 24 megapíxeles, por su parte, te regalará una fascinante colección de autorretratos nítidos, claros y vibrantes. En cuanto a su autonomía, el Doogee V20S cuenta con una batería de 6.000 mAh, la cual te otorga un tiempo mucho más prolongado al trabajar con todas tus tareas de manera tranquila. Además, integra un sistema de carga rápida de 33W para una mayor rapidez de carga en momentos de mayor urgencia. Este teléfono también cuenta con un reconocimiento lateral de huellas dactilares para desbloquear y tener un acceso rápido al sistema. También cuenta con soporte para tarjeta de doble SIM con la tecnología 5G y sistema operativo Android 13. No cabe duda que estamos ante un muy completo dispositivo inteligente que te brindará todo lo que necesitas para llevar a cabo exigentes funcionalidades en aplicaciones, juegos y demás con una rapidez y eficiencia sin igual. No olvides que el enlace directo de compra te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precio actualizado. En el puesto número 2 tenemos al HotWatt Cyber 13 Pro. Este resistente y moderno teléfono inteligente rugerizado está equipado con una pantalla vívida IPS Full HD de 6,6 pulgadas que le otorga una notable suavidad en el desplazamiento de las páginas web y las animaciones de las aplicaciones. Su resistente estructura cuenta con certificados IP68 e IP69K que le certifica como un dispositivo resistente al agua, a la alta presión, temperaturas extremas, golpes y caídas de hasta 1,5 metros. El Cyber 13 Pro adopta un procesador T619 Octa-Core el cual proporciona un inicio de aplicaciones más rápido, una experiencia más suave que nunca y realiza un equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. Además, su sistema Android 13 es también una de sus especialidades ya que puede mejorar la disponibilidad del sistema y la protección de la privacidad del usuario al máximo. Para una mayor potencia de rendimiento y velocidad en el sistema integra una memoria RAM de 20 GB permitiendo así que esta gran capacidad ejecute varias aplicaciones al mismo tiempo sin retraso alguno. El almacenamiento por su parte también es muy conveniente ya que cuenta con una capacidad de 256 GB más la opción de ampliarla hasta 2 TB mediante una tarjeta TF no incluida. Este novedoso teléfono integra una imponente batería incorporada de 10.800 mAh que prolonga eficazmente la vida útil de la batería y soporta la función OTG que básicamente ofrece energía para cargar a otros dispositivos inteligentes. El Cyber 13 Pro está equipado con una cámara de 64 megapíxeles para disparar fotos de ultra alta resolución y capturar momentos ultra claros. Sin embargo, con la tecnología de enfoque automático por detección de fase podrás enfocar rápidamente sujetos en movimiento lo que le permite capturar momentos impresionantes sin ningún tipo de esfuerzo. Además, también cuenta con una cámara frontal de 16 megapíxeles capaz de presentar tus mejores retratos capturados con la mayor precisión y colores realistas. También podrás disfrutar de una cámara gran angular y macro de 8 megapíxeles las cuales te ofrecerán una visión mucho más sensorial. El Cyber 13 Pro también cuenta con una ranura para doble tarjeta SIM 4G reconocimiento facial, desbloqueo y acceso directo al sistema por medio de huella dactilar. El precio por su parte es muy asequible a día de hoy teniendo en cuenta sus completas prestaciones tecnológicas avanzadas y de resistencia que sin duda nos hará la vida mucho más fácil en diferentes escenarios por muy hostiles que sea. Recuerda que el enlace directo de compra te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus múltiples funcionalidades y precio actualizado. Y en el puesto número 1 tenemos al Blackview BL9000 La marca Blackview ha lanzado al mercado su nuevo y exclusivo modelo de teléfono BL9000 un dispositivo repleto de tecnología avanzada y diseño atractivo que lo hace en único. Está dotado con un diseño de doble pantalla y una opulenta parte posterior con textura de cuero trascendiendo la estética simple y representando una combinación magistral de lujo e innovación en el diseño. Gracias a su pantalla Full HD+, 2.4K de 6.78 pulgadas podrás sumergirte en imágenes impresionantes que proporcionan de igual manera colores vivos y detalles nítidos para tus necesidades de navegación, juegos o entretenimiento. En el apartado de audio podrás sumergirte en un sonido envolvente superior gracias a su sistema Harman Audio EFX que brinda claridad y profundidad incomparables a música, películas y juegos. Con este BL9000 disfrutará de un rendimiento fluido y rápido gracias a su procesador MediaTek Dimensity 8020 Octa-Core de 6 nanómetros con una velocidad de hasta 2,6 GHz ofreciendo así una fluidez tanto en aplicaciones cotidianas como en los juegos más exigentes. Su gran almacenamiento de 512 GB te permite almacenar muchas más fotos, videos y aplicaciones sin preocupaciones por las limitaciones y la eliminación constante de archivos. Además podrás disfrutar de un potente aumento en la eficiencia y fluidez del teléfono gracias a sus 24 GB de memoria RAM que integra lo que garantiza el desarrollo de multitareas mucho más rápido y un manejo ligero de tareas complejas sin ningún tipo de retraso. Con este novedoso teléfono tendrás conexiones mucho más sólidas y rápidas para descargas rápidas, juegos superiores, transmisiones fluidas y videoconferencias impecables gracias a la última tecnología de Wi-Fi 6 de doble banda que integra. Como si fuera poco, este BL9000 equipa una batería de 8800 mAh que proporciona un rendimiento duradero para todas tus actividades desde la exploración al aire libre hasta las tareas diarias sin la molestia de recargarlo con frecuencia. Además podrás contar con la carga super rápida de 120W para cargar el teléfono en tan solo un breve descanso por la mañana. En el apartado de cámaras podrás capturar tus momentos con verdadera vitalidad gracias a la cámara frontal True Color de alta definición de 50 megapíxeles que garantiza que cada autorretrato refleje su yo auténtico con una claridad vívida y colores realistas. Su cámara principal de 50 megapíxeles revela detalles nítidos en paisajes urbanos densos o texturas rocosas intrincadas con alta definición que se mantendrá clara incluso cuando se acerca el zoom. Con este indestructible modelo de teléfono podrás mejorar tu estilo de vida resistente el cual está diseñado específicamente para una durabilidad que resiste sin miedo el agua, los golpes y los impactos y satisfaciendo las necesidades de los entusiastas y profesionales de las actividades al aire libre por igual. Por último, cabe recordarte que el enlace directo de compra de este teléfono te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus múltiples funcionalidades y precio actualizado.